desde marchena sevilla andalucía con una calor increíble con una claridad de día que casi me cuesta trabajo de tener los ojos abiertos de la luz que desprende el sol a esta hora pues seguimos adelante en nuestro caminar saludándote nuestro caminar hacia la teoría camino hacia la construcción de incubadoras hoy tenía pensado hablar de los motores de volteo y también después en el siguiente capítulo hablar un poquito del tema de la humedad pero se nos ha olvidado traer los motores de volteo para para enseñar pero para mostrarte los y por lo menos ver algo y también los hidrómetros los diferentes hidrómetros que tengo por ahí algunos tantos digitales como de aguja y he preferido dejarlo para los dos últimos programas dedicados a la teoría antes de pasar ya a la práctica vale pero en el día de hoy vamos a hablar también de algo muy importante la teoría es importantísimo porque quiero si te acabas de unir a nuestro canal en youtube referente a las incubadoras paso a paso es muy importante porque quiero que en el momento que empecemos con la práctica tenga claro cada uno de los conceptos los pasos que vamos a dar en la construcción y que ya pues tengas idea por lo menos de lo que hemos hablado durante todo este primer paso de teoría para después cuando lo llevemos a la práctica no te quedes un poco descolocado o porque si yo esté metido en faena haciendo las cosas se me va a explicar algo de por qué lo estoy haciendo tuya en los vídeos anteriores ya estés con nosotros desde antes y sepas perfectamente los pasos a seguir importante como siempre digo son todos los componentes o todas las cosas que queramos hacer no podemos fallar ni lo más mínimo porque cada fallo va a repercutir en el porcentaje de nacimientos no es difícil pero si son cosas todas importantísimas a tener en cuenta hoy vamos a hablar de la ventilación la ventilación el aire y la renovación del aire la ventilación dentro de la incubadora la incubadora no es algo que podamos hacer completamente hermético para que no se escape nada de calor y mejor tenga la temperatura y la humedad no 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 el aire date cuenta que estamos hablando de que vamos a criar de que vamos a reproducir no de que hay seres vivos dentro en formación y que el aire es necesario lo que hay que saber es en qué medida por eso en el mercado te vas a encontrar incubadoras de todo tipo normalmente las incubadoras pequeñas no tienen mecanismos de introducción forzada de aire del exterior dentro porque no lo necesitan simplemente tienen unos pequeños agujeros de ventilación y le es suficiente los motores de aire esforzado lo tienen incubadoras grandes de más capacidad es así necesitan una renovación más constante y más volumen de aire del exterior para refrescar para para que los pollitos salgan saludables y para la formación no hay gente que comete el error de que a incubadoras pequeñas de no mucho tamaño mediano tamaño les metes ventiladores forzándole aire contemporizadores durante cierto tiempo varias veces al día y es un error porque porque volvemos loco volvemos loco a tanto al termostato como la humedad la volvemos loca porque no necesitamos tanto volumen de aire dentro de lo que es el recipiente dentro de lo que es el habitáculo vale entonces nosotros te vamos a contar qué método utilizamos nosotros en que nos basamos nosotros a la hora de agujerear nuestra incubadora no no podemos coger un taladro y liarnos a hacer agujeros sin tornizón al cálculo o por lo que creamos no eso lo da la experiencia y muchas incubadoras y muchas puestas de huevo y en fin la experiencia eso es algo que tenemos que aprender nosotros de nuestra experiencia que es lo básico y por supuesto de de otras personas que si sabemos seguro de que tienen más experiencia o tienen ya una trayectoria pues hay que hacer caso porque si no nos va bien algo no está funcionando y si nos dan cualquier consejo y con eso mejoramos por supuesto que hay que que hay que coger esos consejos hay que estar abierto a todos normalmente la ventilación va a depender del material del que esté hecho nuestra incubadora y de las condiciones en que esté si está perfecto si está bien la puerta queda perfectamente encajada si no tiene ninguna rotura ninguna fisura por por algún extremo de todo va a influir personalmente yo el sistema que utilizo es el del efecto chimenea el aire caliente ya sabemos que el aire caliente se va hacia arriba y el aire frío evidentemente se queda abajo entonces la ventilación que yo utilizo en estas incubadoras es la de agujeros en la parte de arriba y otros pequeños en la parte de abajo al salir aire caliente en los agujeros en los orificios de arriba evidentemente va a forzar la entrada de aire nuevo se va a renovar por los agujeros de abajo de que va a depender la cantidad de agujeros para que te hagas una idea en un congelador de frigorífico suele tener este tamaño no una binagoteca un botellero como quieras denominarlo normalmente yo le hago dos agujeros en la parte de arriba y otros dos en cada lado en cada lado en la parte de abajo con eso ya tenemos una renovación de aire perfecta y tendremos una fuga de aire caliente mínima porque también hay que tener en cuenta que si le hacemos muchos agujeros a lo mejor también te puede funcionar porque la renovación aunque mucha va a existir pero el termostato va a trabajar demasiado porque tenemos una fuga de aire caliente demasiado importante yo digo que para ese volumen para que tú te hagas una idea con esos agujeros que te he dicho va perfecto tiene su renovación de aire y por supuesto no tiene tanta pérdida de temperatura que tenemos que mirar también por ellos no que el termostato vaya desahogado y que no tengamos tanto consumo de energía eléctrica también de que puede depender pues de muchas cosas depende del material si mantiene más o menos el calor la temperatura ya te digo de si la puerta la miramos y tiene un orificio que no cierra que no cierra perfectamente que no es hermética y por ahí tiene un escape de aire pues en ese lado a lo mejor en vez de dos le podemos hacer uno porque por aquí tiene una entrada y salida de aire extra o si tiene una grieta una raja en el exterior en la parte trasera en fin hay que estudiar muy bien dónde vamos a hacer la incubadora y si quieres para no tener ninguna duda mantener los dos agujeros laterales en cada lado arriba y abajo pues cogemos silicona y sellamos las posibles rojas de roturas las posibles fugas de aire que pueda tener la incubadora eso va a influir y mucho no sólo en la pérdida de temperatura sino también en la pérdida de humedad porque porque al utilizar este sistema la humedad también depende un poquito aunque no es mucho porcentaje de la humedad relativa que tengamos en el exterior depende la zona donde tú vivas y hacen más o menos calor si hay más humedad relativa o menos y por supuesto de un día de verano caluroso a un día de invierno con lluvia va a influir no mucho pero va a influir ahora si tú le haces una cantidad de agujeros enorme pues al entrar más aire del exterior por supuesto que te va a cambiar mucho más el tema de la humedad relativa del aire la humedad relativa del aire ya hablaremos más adelante no te hagas no te comas la cabeza no es tan difícil de conseguir la humedad relativa dentro de nuestra incubadora y mucho más teniendo en cuenta de que no tiene que ser tan exacta como la temperatura porque en el tema de las gallináceas de la familia de las gallináceas codorniz todo tipo de gallinas paisanes pavos y demás la humedad relativa tiene un margen muy amplio y es fácil de conseguir entre un 50 a un 70 por ciento tenemos un 20 por ciento de margen que es muy fácil de conseguir y aunque el hidrómetro el medidor de humedad que tengamos no sea muy bueno tampoco va a tener tanta variación como para volvernos locos y falsearnos tanto esa medición vale ya te adelanto que hay otras especies que necesitan más humedad y otras que menos hay muchas especies africanas que la humedad relativa puede ser menor y la aguantan perfectamente y hay otras especies que necesitan una humedad relativa mayor por ejemplo las palmípedas todo lo que son patos, gansos, cisnes son especies que anidan cerca de fuentes de agua y la humedad relativa que necesitan a lo mejor puede ser del 70 75 por ciento incluso 80 por ciento no tengo aquí una tabla ahora mismo de las temperaturas y humedades pero las palmípedas por norma general necesitan la humedad un poquitín más elevada hoy en día depende de la especie que tú vayas a criar puedes mirar en internet las tablas de humedad temperatura y son muy fiables hay gente seria que te las pone y que en el momento dado si tú tienes una especie que te digo yo como un avestruz y no sabemos qué temperatura ni qué humedad relativa necesitan la vas a encontrar fácilmente o donde adquieran los huevos en cualquier granja pues te van a decir mira el avestruz se saca tal temperatura tantos días de incubación y tal humedad relativa te vas tú a tu incubadora y con los pasos con la teoría que estamos explicando pues la vas a obtener sin problemas por eso es importante la teoría porque con esta teoría con todo esto que te estamos contando te puedes adaptar en todo momento a la especie que en ese momento te haya dado por criar ya sean de pluma o reptiles vale o si tienes por ejemplo animales y necesitas hacer un hospital porque también vamos a hablar de los hospitales para animales animales que estén endebles por cualquier motivo tanto mamíferos como de pluma o que se yo reptiles y necesiten una temperatura ideal para coger fuerza después de una enfermedad y para eso están estos mini hospitales que también se hacen lo que quiero que aprendas es el funcionamiento de los termostatos sus aplicaciones y el montón de utilidad que se le puede dar en todos los campos hoy hemos dedicado este mini espacio a la renovación del aire en la incubadora algo importantísimo y nos queda hablarte de los motores de volteo y también vamos a hablarte por supuesto de la humedad relativa importantísimo cuando terminemos estos dos espacios más estos dos vídeos más ya pasaremos de lleno a meternos manos a la obra y a hacer contigo muchos proyectos incubadoras nacedoras algún que otro terrario hablaremos con otros criadores para conocer otras especies porque no para dar utilidades que a lo mejor tú no conoces que se le pueden dar a tu incubadora y otras especies que se pueden criar desde pequeñines en con una incubadora y después nosotros criarlos a manos para hacerlos nuestros amigos inseparables como como ya sabemos no como esto ya salió la moda hace años y todavía sigue muchas cosas que a lo mejor tú no sabes y te queremos contar aquí en este espacio de incubadoras caseras así que un saludo desde aquí desde marchena sevilla andalucía quiero que sigas con nosotros que te una y repito si quieres hacer alguna pregunta si quieres hacer algún comentario o aplicar que nosotros apliquemos tu experiencia y nos quieres contar algo que a lo mejor nosotros no hemos contado bien o que tú tengas otro punto de vista y te funcione cuéntanoslo aquí a pie de vídeo o también en nuestra página que tenemos en facebook antonio incubadora este canal no sólo es nuestro sino también estudio que no se te olvide un saludo un saludo